bienvenidos van a una nueva serie de canal dice veteriana grilosa vamos a darle me está dando ganas de estornudar a su madre chango saber si no se ve, ah no si sigue viendo el micrófono si escucho fue gracias a mi gracias chan, triki traka te la hiciste un poco retrasado no hombre se me llenaron de pelitos la nariz bueno no chige, has a verse Si no manches, creo que sí. Fierro pariente de la verga. Uy, qué fuerte. ¿Te has inyectado la dosis? Un poquito, una más. Sí, si quieres un chute, tendrás que pedírselo a la mujer de abajo. Un chute. No hay duda, tienes los anticuerpos. Muchas gracias. Espera, ¿qué? Tú podrías ser la clave para salvar el mundo, Jake Muller. Primero me salvaré. Jake Muller. Un chavo pelón. Muy... ¿Cómo se dice? Muy inglés. ¿Qué dirías? ¿Sí dirías que es inglés o que es alemán? Solo el equilibrio. Podría ser hasta... Escocés. Un poquito. ¿Qué? ¿Qué? No, es no más. No, es no más. Te sigo. Palame. Estoy escuchando misel y no se escucha nada porque está apagado. Vamos aquí, chava Ahora le voy a subir tantito A mi bol... ¿Por qué? Nada más no me escucho el juego, casi ¿A qué diferencia? ¡Ay! Muy americano, es que mira, tiene ojos Azules Y como que Castaño y pelirrojo Yo no diría que es gringo, los gringos suelen ser Muy rubios Ah no, rojos Sí, de piel Este, pues sí, de que es un güero Muy sensible de la piel Y no suelen ser pelirrojos Gracias, gracias Muchos pinche helicóptero Hijo de su madre Me dispara el Chris Ay, creo que no tenía balas Mira que Tres palomitas Ay, qué pedo Ese güey, ¿por qué? Ay, son malos, yo creí que eran de mi lado Ay, hijo de su madre Arale, güey Ah, no, es Jekyll Que es el que se regenera No, si Wins Yo sí es Sherry Ay, su máquina Bueno Eso ayudo Ah, qué pedo Ah, qué pedo Ah, hombre, pinche vato Me balació La única de mi lado es rubia La de ahorita sí Ah, qué pedo Pinche helicóptero culero No, hombre Supongo que somos del mismo equipo Bueno, casi ¿Quieres palomitas? Con permiso ¿No hay balas allá? No Bueno, yo aprendí que ahorita el vato va a disparar aquí al piso ¿Y yo para dónde tendría que correr? Ay, hijo de su madre Hora de huevos, hijo Ay, lo tiró él Digo, ella Ah, según este pedo es arriba Vámonos, Sherry Cuérenle, Sherry, que ahí matan Changos Me regresaron Creo que sí, Ana Pero es que mira Según yo No, es que Sherry también estaba infectada Y también la curaron Y aparte Creo que su papá había experimentado un poquito en ella Entonces tenía cierta resistencia al virus Y a todo prácticamente ¿Qué pasó? Este güey no se muere Que siempre, ¿no? No, mira Porque Sherry sí se recupera toda la vida Lo que tiene este vato es que siempre puede despegar Ah, no Este güey es que no se cansa Ya me acordé Vale, lo primero es lo primero Quiero doscientos mil ya Y otros doscientos cuando esto acabe Y las vows Van aparte Serán mil pavos Cada una No he venido a contratar Ay, casi mi ojo Tu sangre ¿Eres de la Cruz Roja? No, escucha Esas cosas que nos atacaron Han estado expuestas a un nuevo virus Llamado Virus C De la misma cepa de la que acabas de inyectarte No te ha afectado Porque tienes los anticuerpos Estamos luchando contra un ataque global bioterrorista Y necesitamos una vacuna ya mismo ¿Entiendes lo que ocurre, Jake? Necesitamos tu sangre Es que se pasa chuca Es que no se tomara agua Ay, el Josué ha muerto Ah, caray ¿Activen las notificaciones? Qué buena onda Ay, es que fue eso Chere, no sé por qué no vi las notificaciones Vámonos Ay, qué pedo Ni sabía que se activaban las notificaciones Buenas noches Ana, ¿cómo era? Ay, el perdido Ya no venías A ver, ¿cuándo salimos? No Cáigase Sí, viejo Viejo mamón Ábrete, perro Ah, qué pedo Ay, no tengo balas recargadas Ahí está Ahí está No, hombre Nada más porque soy una verdadera rilleta No me mataron Ay, creo que le pateé la cabeza y salió volando Ok Yo no me cotizo, güey Yo siempre ando aquí Al pie del cañón En la chamba Porque somos pobres Los pobres no pueden darse el lujo de descansar Ahorita que no estuve No estaba descansando Estaba trabajando Y pero quería entregarlas rápido para Pues nada más sentirme bien Y poder tener más El chiste es que aquí No descansamos Todo es chamba Hasta jugar es chamba La chamba Ay, mamosa Ay Bueno, voy a subir porque al parecer esta vieja No me va a ayudar Obvio, ojo, soy Obvio, obvio, obvio Y eso me recuerda Que te debo La alebrije No, hombre, güey ¿Ves cómo? ¿Cómo te cotizas? Ni siquiera me recordaste eso Jiji Es que ya sabes, güey La chambancia Y pues hay que comer, ¿verdad? Ay, ocupada Que andas echándote unos Unos guaguis, ¿o qué? También andas en la chamba, ¿verdad? Pero acuérdate, güey No te vayas Sin que Después le vayas a decir A Alice Que ya pasé por fin Los 50 bar O sea, ¿no? Por favor Hay que pagar la renta Cámonos, chernil Las palomas negras Creo que en algún lugar Le dicen ratón viejo A las palomillas negras Digo, palomillas afrodescendientes Hijo de su madre Le tenía aquí al lado Ahí son dos Hágase para allá, güey ¿Cómo me curaba? Ahí está Sí, güey No, pues es que uno Cuando tiene que manejar Más como debe de saber Si no lo hacen, güey Ay, hijo de su madre Me dispara, me dispara ese güey Ah, no mames Lo que pinche edificio se cae No soy uno de esos engendros dopados Imbéciles No, no me da Calmente, calmente Ay, qué fuerte Ay, qué pedo ¿No dejaste balas allá arriba? No, no dejó nada Recibido 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 Ábrete Ay, Diosito Y ahora luchamos O huimos No son demasiados Son los necesarios Ay Ah, no me ha habido Uno atrás de mí Pues ni pedo Pasar las manos Ay Ay, ayúdame Sherry Me balancean ¿Dónde está Sherry? Sherry, Sherry Be your king Ay Ay, me maldaron Uy No sé qué pasó Pero Qué bueno que pasó Creo que así sonaba Cuando alguien se unía ¿No? No, pero me estoy desviviendo Voy a ir para abajo Ya no tengo para curarme Ay Me pegaron Creo que ya me morí Oh, yeah ¿Qué era el low, yeah? Ya no me acuerdo Es vano Ah, son nikes Creo No me había dado cuenta Que tienen La forma de mi cara Los emotes Hijo de su viejo borracho Y ahora luchamos O huimos Son demasiados Viejo borracho Envidioso Estoy en ello recibido Vamos Lo he oído, ¿vale? Por eso es Sherry Te digo, te digo Es bien egoísta El señor Vale, ¿hacia dónde? No más ¿Sigues en la ca... En trabajo? Qué viejo Luego, no más estás ahí Haciéndote güey Te quedas ahí un ratote Bye Ay Vamos Perdemos el tiempo Y que lo digas Bucos Te lásico Sí, güey Ay, no Tenemos que matar A la mamá Del Josué Adiós, amix Chúpale Chúpala Josué Gracias por avisar Ay, no Nada más Se tostó Vale Prosegamos Tu plan Sí, bueno Vámonos Es muy fuerte No, hombre Luego este güey No corre Ya vamos Sáltale Uy Apenitas Ay, creo que me pegó Ay, no Sí alcancé Hola Hola, tonto ¿Qué te quedas, chavo? ¿Qué diantres es esa cosa? ¿Diantres? No, man ¿A qué pedo de subir? Sherry, Sherry Perkin Estrella Estrella Bienvenida Ay, gracias Muchas gracias Pásale A ver Su sillita Su güey Y disfrute Del stream Si tiene un chismecito Cuéntale Algo que No le hay Que no debería de saber Nadie de los que sí conoces Ay, otro cabrón Sí, pero Sí, pero Me puse a grabarlos mejor Porque Acá hay más captura Y más Un poquito más De facilidad Para que llegue la gente Ay, a ver Cuenta Qué bueno que no tienes Tu nombre Así ya puedes decir Los no nombres De los que vas a hablar Al ataque Vale, pinche Sherry Súbete Ah, caray ¿También puedo subir yo? Vale Vale Ah, no Ya subió Ah Ah, no Ella abre la puerta Creo Ah, canijo ¿Una beca de Smash? ¿Cómo es eso? El vato es Jugador profesional De Smash Bros Ay, a poco Sí, muy, muy De Smash ¿Qué? ¿Melee? ¿O de los nuevos? Del nuevo Bueno Del U Porque esa madrid Es más vieja Que Hasta que este juego Casi Para que Supongo que es Para un torneo ¿No? Un huevo De Ultimate Ay, tronó Ajá, ajá ¿Y qué más pasa? ¿Qué más pasa? ¿Ya la tramitaron? ¿O qué falta? ¿Qué falta? No sabía que sí Daban becas Para jugar Yo quiero De eso Si tan solo Pudiera jugar Una sola cosa Yo me aburro De un juego Y me pongo A jugar más No manches De 20 votos Huevos Y el que le va Ganando Sí Por lo menos Se rifa O nada más Es por popular Yo digo Que a tu novia Y al que va Antes que a él Los metamos En una jaula Y los pongamos A pelearse Y así Decidimos bien Quién se lo gana Ah no Al grupo de apoyo ¿Y qué tal? ¿Sí va funcionando? ¿O acabas de entrar Al grupo? Órale güey Cómo, cómo, cómo ¿Tú eres de Portugal También? Ah no El que le va Ganando allí No hombre ¿Y él Qué topo es En los Pues sí En el país En el que vive No sé si sea México A ver ¿Esto qué es? Ay Una Mata elefantes Moco Mundial Ay no Pues sí Está macizo Para estar En un top Y no ser Del 100 Para arriba Está macizo O sea Yo digo Que no me gana Con mi ultra instinto Vámonos Para abajo Ay Por accidente Abrí el pinche menú Del Del Esto Cosmo ¿Cómo se mueve? Chale Se me olvidó Cómo Cambiarme De lado Ahí está No hombre Ojalá Y si pueda El vato Que se acuerde De nosotras Diría que Tú contaste En un stream Probe Un chismecito Más Sabroso Ya vino Echar sus Links Mátala Mátala Métala Métala Los ojos Algo Con máscara Mucha Estamos Tranchambiando Ah Hijo de perra No hombre Hay un Lavador El dog hunt Mal La neta No sé No juego Tanto Smash Como para Saber Qué personajes Son los Los fáciles Yo solo sé Que el Villano Se me hace Fácil También El El Steve Del Minecraft Se me hizo Sumamente fácil Ay vale Perra Ayúdame Sherry Qué bueno Que bueno Que se apuró Casi Me desviven Vale Madres Ya no Tengo La Las curas ¿A qué le disparaste Tú ¿A qué le disparaste tú? Ah no mami Me pegó directito El Steve Pues sí No manches Hace mucho daño Muy rápido Chale Me quitaron el arma ¿Verdad? Ahí se me salió Chale Si me la quitaron Ahora tengo que volver a ir por la mata elefantes También había visto que al Creo que Akuma Era uno de los más Fuertes Injustamente Y que se supone que Posiblemente nunca iban a parchar eso Porque ya no le iban a dar soporte al Smash Híjole de huevos Ay un gallito Ah ya tiene una porra eléctrica Si es cierto Sherry Sherry Lady Subieron la moto También era cool Vamos a poner este aquí Para ahorita que salga este monstruo Explote No le dan soporte En cuanto este ¿Cómo se llama? Este En arreglar Ese tipo de problemas De desbalanceado De De fuerza Y cosas de ese tipo No que ya lo hayan abandonado Literal Es un juego muy popular Como para desatenderlo Así Así Vale wey Necesito que se pare En En la bomba No te vas a llevar a Jake Ole A ver si queda ahí Pero que no te hayas olvidado De mis 50 millones Lo hablaré con mi jefe Si es que salimos vivos De esta Claro que vamos a salir vivos Ay me agarró Ayúdame Sherry Sherry no lo ves Ayúdame Sherry En efecto Estrella Soy Un Mejichango Pierro Parinta La Verga Uy Ah maldito Otra vez me agarró Ay 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 Ayúdame Sherry ¿Qué te pasa Eh cabrón Ya no eres tan valiente Maldito Tómala Tómala güey Tengo un balazo Chitpóngale Ay No le hizo nada Quiero que se acerque ahí Para explotarlo Un poco De bastante estrella Unos dos años Creo Ya he jugado muchos Juegas en stream Y muchas campañas Pero como he estado mucho en youtube O cambiando Pues tampoco puedo hacer una Una gran comunidad ¿Verdad? Antes en facebook Si me iba bien Hasta que como que facebook Se puso raro Y Ya no me enseñaba los comentarios Ya no rifaba Ni me ofreo Y en twitch pues me Iba bien Pero yo no me gustó Entonces Me regresé al facebook A ver Y pues dije Ay mira No está tan mal Ay no Cuentas todo esto Porque morir acuchilladas Es la peor muerte Que haremos Es una cabrota Los mercenarios Como Dios No elegimos Como Dios Así es como funciona Bueno Es lo que aceptaste Al elegir esa profesión Morir por dinero Es una cosa Es mi elección Pero morir por nada Eso no va conmigo Ay me pica el brazo Ay Me vas a contar Que era esa condenada Mola inmensa Y por qué intentaba matarme Esa cosa es igual Que los Un arma Y orgánica ¿Pasará algo Si le disparo? No Ni siquiera tiene Área de impacto No me suena Ah Pues si quieres Pero sería mejor aquí Porque ya me voy a quedar Aquí un buen rato Mejor como mercenario Aquí suele venir Mucha banda Solo una vez Me ha apagado El Twitch Y pues así que digas Uy ¿Cuánto fue? Pues no Pero pues está bien También Gracias Ahora quítese Vámonos de aquí Ay hijo de su madre Y usted ¿Tú qué juegas En tu canal estrella? ¿Campañas O puro Juego comercial Digamos ¿Sharry? ¿Sharry? ¿Sharry Birken? ¿Estuviste en Raccoon City? ¿Cómo sabes eso? Claire Espera ¿Eres Chris? Mi hermana Me habló mucho de ti ¿Es un insurgente Muy buscado? Sí Es un mercenario Pero ahora está Bajo la protección Del gobierno No es una amenaza Para la BSA A menos Que alguien me pague ¿Qué acabas de decir? ¿Qué? Nada Centrar a equipo Alfa Los refuerzos No pueden aterrizar A causa de la Antillería antiaérea Elimínenla Equipo Alfa Recibido ¿Qué? Registramos un objetivo Grande en el... Nah hombre ¿Entonces qué haces En tu stream? Estoy oye ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Es este El Marqués de Sade? Así se ve Como cuando te dejan Un grano A medio salir Ah caray ¿Cuál? Se llama El Alquimista Nooo Venga No puedo subir Ni hablar Tenéis que ir A un lugar seguro No te preocupes Puedo arreglármela Si tú necesitas ayuda Vámonos 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 Quita ese pinche soldado Tonto Ah chale Se me acabó Se me apagó El Audifon Toma la wey Ah Entonces Nada más Vas por ahí Juntando banda Ah ¿Qué pedo? Se trabó No Abre tu chico Se murió Qué mamada Todo porque El pendejo Audifono Se apagó Abre tu chico No Abre tu chico Gracias.